Queremos manifestar que como Asamblea Legislativa Departamental nos estamos pronunciando a través de una declaración en defensa del TIPNIS, de este Parque Nacional Isiboro Secure, en defensa del medio ambiente, en defensa de esta que es una reserva medioambiental, probablemente la reserva de agua más grande de Sudamérica, pero además de eso también en contra del abuso, en contra de la manera prepotente y sin diálogo que una mayoría del movimiento al socialismo en el Parlamento de Bolivia creemos que no puede estar por encima de los intereses de una mayoría de bolivianas y bolivianos que quieren defender su medio ambiente, que quieren defender su reserva, que quieren defender su parque nacional, pero además de eso, que creen que los pueblos indígenas pueden tener desarrollo y pueden tenerlo definitivamente sin destruir esta reserva tan importante para todas las bolivianas y bolivianos. Es así que por lo tanto, la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en resguardo del medio ambiente, declara, primero, manifestar nuestro apoyo y solidaridad con los pueblos indígenas del TIPNI y de toda Bolivia, quienes después de tantas luchas y tantos sacrificios, aún continúan luchando por la defensa de sus derechos y su territorio y en defensa del medio ambiente. Segundo, exhortar al gobierno central a deponer su malintencionada actitud a respetar los compromisos asumidos con los pueblos indígenas y sus compromisos asumidos con toda Bolivia, recalcando que se puede llevar el desarrollo a los pueblos respetando la constitución política del Estado y sin dañar el medio ambiente y sin destruir la forma de vida de las comunidades indígenas. Tercero, instamos a las bolivianas y bolivianos a no dejarse engañar por los falsos discursos expresados por los voceros del movimiento socialismo quienes pretenden engañar a la opinión pública argumentando que quienes se opongan a la destrucción del TIPNIS están en contra del progreso.